La institución educativa Varones Guantané es la más antigua de la provincia de Guantané. Es también esta provincia la más antigua de la macro región sur. Reconocer el esfuerzo que hace el gobierno a través del proyecto especial de innovación pública, cuando es bicentenario, por habernos programado la renovación de infraestructura. Y más aún, cuando este martes 30, ampliemos 66 años de vida. Y realmente para nosotros es más entero saber de qué esto se encamina, que nuestra juventud del ámbito provincial va a contar con una nueva infraestructura debidamente equipada. Siempre agradecer a nuestros padres de familia y a los compañeros maestros que ponen el hombro para que este de nuestro colegio se siga encaminando para bien. Y a nuestros jóvenes estudiantes también igual augurarles éxitos yo una vez que egresen a la institución. Todos somos Escuela Bicentenario y estamos orgullosos de ser parte de esa familia.